¡Volvimos! Aquí estamos en esta edición de la tertulia de Canal 10. Si nos ven en el estreno, esta noche, hoy es jueves 11 de mayo de 2022. Veníamos de hablar con el nuevo coordinador del Partido Popular en la isla de Tenerife, Lope Afonso. Hemos estado un buen ratito hablando de la isla de Tenerife con él. Ha llegado el momento de analizar la actualidad. Vamos a verter opiniones. Y como siempre tenemos a un equipo estupendo en este set de Canal 10 Televisión. Rostros que ustedes ya conocen a lo largo de estas tres temporadas de la tertulia de Canal 10 Televisión. Está con nosotros Juan Carlos Martínez del Partido Popular en el municipio del Rosario. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre estar con ustedes. Te encontraste con tu coordinador general, ¿no? Sí, sí. Ha sido una sorpresa. No sabía que tenía esa entrevista y me ha parecido bastante completa. Y siempre con la seriedad y el rigor que caracteriza a Lope. No se podría esperar. Muy bien. Sí, la verdad, a nosotros nos gustó mucho hablar con Lope. Siempre está bien. Y además voy a contar yo una cosa. Resulta que Lope Afonso es el único alcalde que a lo largo de mis 20 años de profesión, o más de 20 años de profesión, ha accedido a que yo le hiciera un atraco televisivo en otro canal. Le entré con la cámara y el micrófono por el despacho para adentro y él incluso me dio la entrevista. O sea que ese es un recuerdito profesional que uno lleva siempre bien, ¿no? Y además yo creo que hablaba de talante, ¿verdad? No había nada que esconder. Pues venga, entró. Entró este con el micrófono por aquí para adentro, pues venga a responderle. Sí. Bueno, yo creo que Lope siempre se ha caracterizado por eso, por no ponerse de perfil con los problemas y realmente dar la cara siempre que se le ha pedido. Y creo que es una buena noticia que lo tengamos nuevamente incorporado a las filas del partido en la isla de Tenerife. Yo le pregunté que si él iba de candidato al alcalde de Tenerife y entonces lo que nos respondió, bueno, ustedes lo han visto, lo que nos respondió es que él no iba a cambiar los tiempos de su partido. Ni los procedimientos. Salió muy bien de la pregunta sobre esto porque finalmente no sabemos si va a ser candidato o no, pero nos respondió bien. Bueno, prefiero dejar eso en manos del partido, pero es obvio y claro que prácticamente en el partido hay unas expectativas muy importantes, muy grandes con Lope Afonso y realmente nos ha llenado muchísimo de ilusión la no incorporación de él y estoy seguro que va a volver a recuperar y a reincorporarse realmente en aquellos momentos en que tuvo que abandonar por decisión personal la política. Yo creo que lo va a hacer, lo va a retomar en un buen momento y va a impulsar de manera positiva al partido en la isla de Tenerife, seguro, convencida además de eso. Muy bien. Juan Carlos, compartes hoy tiempo de análisis y de opinión con Isabel Bello, de Ciudadanos en Canarias. Isabel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. A nosotros nos encanta que estés por aquí. Gracias. Ya lo sabes. Bueno, Isabel, ya a tu lado está, pues también uno de los primeros rostros que ustedes vieron cuando este programa comenzaba allá por septiembre de 2019. Madre mía, cuántas cosas han pasado. Primero, yo no pensé que aguantaba una temporada y ya vamos por tres. Aunque déjame no mentar. Pero uno de los primeros rostros que ustedes vieron aquí opinando fue el de Cori Llanes, que ella es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Cori, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, bueno, saludarles a todas las personas que nos ven desde casa y en especial a esta casa que, como bien dice, pues son tres años de opinión, ¿no? Y también un poco de valorar esta situación y también de ver cómo han ido cambiándose cosas, cómo hemos dicho cosas que luego se cumplen. Madre mía. En definitiva, bueno, pues yo creo, como siempre, darte las gracias por invitarme. Y nada, pues aquí un día más, ¿no? Encantados estamos nosotros de que tú estés en tu casa. Es verdad, Cori, cuando uno mira hacia atrás en el tiempo, yo lo último que tengo es el último programa antes de que se decretara el confinamiento. porque no éramos capaces de imaginar que eso pudiera suceder. No teníamos todos los elementos de la información, todos los datos, para poder hacernos una idea de lo que estaba sucediendo, porque lo que teníamos era contradicción continuamente, ¿no? Veíamos todo lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia, pero a su vez aquí hubo un pool mediático que decía no se alarmen, tranquilidad, hasta que de repente vimos que se confinaba el hotel en Adeje, que ese fue el punto de partida de todo. Y un poquito después, pues confinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ha llovido, ¿no? Después de todo ese tiempo. En fin, que tenemos dos vidas encima con estos tres años que llevamos aquí. Y las almas valientes que hemos decidido estar encarnados en este momento, ¿no? En fin. Bueno, hoy vamos a hablar de Pegasus, CNI, Marruecos y Rusia. O sea, que estas cuatro cosas así parece que no están conexas, pero sí que hay conexión ahí, ¿eh? Hay conexión, claro, uno no puede asegurar cosas, pero es que el escenario planteado te lleva a pensar que sí hay conexión. ¿Cómo afecta esto al archipiélago? Todo esto del espionaje de Pegasus, pero no por Cataluña, ¿eh? Es que yo creo que aquí el fondo, en la Cataluña, es el dedito que señala la luna y estamos fijándonos en el dedito y no en la luna, ¿no? Y es quién tenía interés en espiar a nuestro gobierno y por qué, ¿no? Y lo que hemos ido sabiendo es que ha sido Marruecos, ¿no? ¿Qué ha pasado con Marruecos en todo este tiempo? Por eso nosotros entendemos que sí que hay que hilar en medio. En medio, Rusia también parece que ha estado espiando o al menos intentando influir en la política interna de nuestro país con todo lo que hemos visto en Cataluña. Y bueno, en Rusia es muy pro-Argelia, ahí tenemos a Argelia cabreada. Si es que al final son cosas que parece que no podemos coser y sí que cosen y pegan juntitas. Isabel, venga, vamos allá. Sí, bueno, es que realmente la política internacional es así. Es decir, todo es un entretejido de relaciones internacionales y todo tiene que ver. Al final, entre el tema de Marruecos y el tema de Cataluña, pues evidentemente no hay una conexión directa, pero son ramas del mismo árbol. El tema que ha ocurrido, el escándalo que ha ocurrido con el CNI... Destitución de la directora del CNI. Eso no tiene nada que ver con Marruecos, ni tiene nada que ver con Rusia, tiene que ver con el precio político que se le ha exigido a Pedro Sánchez para continuar con el apoyo de Esquerra. Al final, pues bueno, el señor Pedro Sánchez va dando cheques que a veces son cadáveres políticos, como en este caso, y a veces son concesiones a costa de las instituciones y del prestigio de las instituciones del Estado. Y bueno, así nos luce el pelo. Y luego el tema de Marruecos, pues bueno, a mí me parece muy grave que Marruecos haya... No me sorprende tampoco. Creo que todos los países, en el fondo, intentan espiarse entre sí. Lo que me preocupa es que tiene Marruecos para hacer a Pedro Sánchez dar un giro de 180 grados a la política. Porque al final, aparentemente, lo que se ha hecho es forzarle a dar un giro de 180 grados con respecto al Sáhara. Y lo que yo me pregunto, lo que nos preguntamos es, ¿por qué? ¿Chantaje? Claro, al final, exacto, o extorsión, no lo sé. No lo sé. Chantaje, extorsión, pero la cuestión es que a lo mejor hay algo entonces... A mí lo que me preocupa en todo caso es que Canarias sea moneda de cambio sobre la mesa para negociar según qué cuestiones, a lo mejor, supranacionales. ¿Qué tiene Marruecos sobre el presidente del gobierno de España para poder hacer un chantaje...? No lo sé, todo son elucubraciones porque con este gobierno es todo oscurantismo. Claro, si hubiese tenido la inteligencia de contar con la oposición, que estoy segura de que se hubiera comportado de forma leal, desde luego Ciudadanos lo ha hecho siempre, con respecto a los temas de política exterior, a lo mejor tendríamos un Congreso de los Diputados mucho más cohesionado respecto de estos temas. Pero como mantiene a la oposición en una total oscuridad, pues no se nos puede pedir nada. Recordaba yo también lo de la comisión de secretos, en el Congreso de los Diputados. Ese es otro cheque del que te digo. De repente le hemos dado, ahí no había acceso para todos, al parecer, en un principio, históricamente, pero le hemos dado acceso a los partidos políticos legales en nuestro país y con representación y todas esas cosas, pero que llevan en su credo político, en su esencia, cargarse nuestro Estado. Eso es lo que te decía, que ha habido cadáveres políticos como puede ser el director del CNI y otro tipo de precios que son a costa de las instituciones, como ha sido, por ejemplo, tragar y meter a los independentistas en la comisión de secretos oficiales. Es una cosa completamente descabellada. Madre mía, yo es que me he hecho a temblar. Yo, en realidad, no tengo nada aquí en el móvil que esconder. ¿Sabes lo más triste de todo? Que ni siquiera es necesario lo que ha hecho. Es una elección de Pedro Sánchez porque nosotros, por ejemplo, con el apoyo a la reforma laboral demostramos que no es necesario el apoyo de Esquerra Republicana para apoyar las decisiones del gobierno en el Congreso de los Diputados y gracias a Ciudadanos. Y lo digo para que entienda la gente que es una decisión de Pedro Sánchez, no por alabar a mi partido que no hace falta. Pero lo que pedía Esquerra Republicana para aprobar la reforma laboral era quebrar la unidad del mercado laboral en España y que hubiera una legislación laboral distinta en Cataluña y unos derechos diferentes que en el resto del país. Bueno, pues gracias a que Ciudadanos tragó con una reforma laboral que apoyaba en esencia pero con la que discrepaba por insuficiente además en muchos aspectos, se dejó de lado Esquerra Republicana. Pues hay muchísimos casos en los que se puede repetir esa operación y siempre ha tenido la mano tendida. Estoy segura de que otros partidos, a lo mejor como el Partido Popular, pues también están dispuestos a sentarse y evitar según qué cosas. Yo creo que además se han pronunciado sobre lo de la comisión de... Ahora le preguntamos a Juan Carlos, ¿cómo lo ven los nacionalistas canarios? Bueno, esto, Cori, Rusia, Marruecos, CNI, aquí hemos hecho un batiburrillo pero bueno, y chantaje aparente a nuestro gobierno. Vale. Hemos empezado la tertulia hablando de la evolución de los datos y esto me da a mí que va, ¿no? Está floreciendo cada vez más conexión en muchas de las cuestiones que vemos y probablemente de aquí a unos meses vamos a ver con lo que nos encontramos, ¿no? Definitivamente esto está claro que es un antes y un después en lo que es en la política en general. Creo que, bueno, pone en sí lo que la debilita, o sea, el gobierno, ¿no? Lo debilitado que está y un poco esos giros, ¿no? Esa unidad y esa política que se tiene que plantear a nivel territorio español pues que no la dan. ¿Qué tiene que ver con Canarias? Pues yo creo que mucho, ¿no? Porque al final tenemos que valorar, ¿no? O sea, las costas canarias están ahí, Marruecos está ahí mirando enfrente, no entendemos por qué ese giro hacia la política de tantos años y tantas cuestiones que lleva el Sáhara reclamando pues su autodeterminación como pueblo y bueno, y ya con lo que nos vamos nosotros encontrando, ¿no? Está claro que yo creo que, como mismo lo ha dicho Isabel, ¿había apoyo suficiente en el partido como en el Parlamento como para dejarse, ¿no? Esas monedas de cambio que se está teniendo, ¿no? Además, si me... Hemos pagado un precio innecesario a punto. Absolutamente. Por eso es que hay que insistir mucho en que esto es una decisión de Pedro Sánchez. Una decisión porque tenía dónde elegir y ha elegido lo que ha elegido. Yo creo que si el gobierno ha llegado al punto de que para sacar cualquier votación para aprobar cualquier reforma legal en el Congreso de los Diputados tiene que pagar este tipo de precios lo honesto y lo leal para con España es convocar elecciones. Es que eso yo te iba a decir, Toria. Y yo no soy sospechosa de que esté interesada por la encuesta en ir a las elecciones pero creo que es lo correcto. Pero claro, acabaremos esta legislatura. Y ahí es donde iba justamente a hablar, ¿no? Que queremos un gobierno transparente hablamos de tantas cosas de tanta claridad y demás y al final, nada, ¿no? O sea, hemos visto cómo han tenido que dimitir personas cómo no hay esa unidad. nos han cesado que no es lo mismo. Bueno, sí, exacto, ¿no? Los han dimitido, ¿no? No, es que para con ellos lo justo es decir cómo ha sido. El precio que tenemos que pagar por mantener en el gobierno la situación es el apoyo con el apoyo de los independentistas, ¿no? Y un poco, ¿no se ha dejado el pie de los caballos al Centro Nacional de Inteligencia? Porque al final lo que se nos ha contado es que es una brecha de seguridad, un fallo del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, claro. Esto está bien, esto es seguro para nuestro país. Déjame preguntarle a Juan Carlos. Bueno, lo que hemos vivido durante las últimas semanas prácticamente, como decía Cori, vamos a seguir viviendo durante los próximos meses es prácticamente una demostración de que tenemos un gobierno nacional que está prácticamente vendido a los independentistas de este país, ¿no? Que les ha dado entrada, como tú decías bien antes, a los temas de seguridad nacional a quienes quieren romper España. Un gobierno que está arrodillado a un gobierno como el de Marruecos poniendo sobre la mesa inclusive hasta la soberanía de nuestras propias islas. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es que aparte de todo este circo y de lo que está ocurriendo con lo de la institución de la directora del CNI a prácticamente a unas escasas semanas de tener una cumbre de la OTAN. Imagínate, tú cómo van a venir todos estos señores aquí a un país donde ya la credibilidad, la seguridad está en entredicho. Es realmente una locura. Y a mí lo que me preocupa es un poco lo que decía Cori antes de que y vamos a seguir viendo todo esto durante los próximos meses. Al final parece que lo que conviene es eso, ¿no? Que este circo siga montado en todo esto y se desviando la atención a lo que verdaderamente deberíamos estar hablando que no estamos hablando. El problema que tenemos energético todavía después de la foto de que habían logrado un acuerdo todavía no está lo del control del precio del gas. El problema de la inflación queda por 10. El Partido Popular ha presentado toda una batería de propuestas económicas y sociales para poder afrontar esta situación de crisis y prácticamente no se ha oído ni una sola palabra por parte del gobierno nacional. O sea, aquí los intereses parece que son otros, las prioridades parece que son otras y mientras tanto la idea es mantenerse en el poder a costa de los verdaderos problemas que padecen los ciudadanos. Estoy seguro hoy que a la gente lo que les gustaría oír es que cómo va a bajar mi factura de la luz, que no va a bajar este mes de abril nos vuelven otra vez a poner la factura como Dios manda, cómo voy a afrontar la inflación. la inflación de los combustibles no ha servido ya de nada. Claro, cómo voy a tener prácticamente cómo tengo el índice de paro juvenil en los niveles que los tengo, Canarias encabezando todo este tipo de cosas, cómo tengo la pobreza extrema en los niveles que los tengo y no estoy haciendo nada, cómo están las cuestiones de dependencia, cómo están, o sea, los verdaderos problemas que acogen a la gente si destituyen o no destituyen a la directora del CNE, está muy bien porque lo que pone en evidencia es un poco la debilidad y la falta de credibilidad que tiene un gobierno de Pedro Sánchez pero yo creo que eso ya no está en cuestión. ¿Quién cree en Pedro Sánchez? Vamos a ver, o sea, la credibilidad del señor está donde está, o sea, en el exterior poca, en el interior. Claro, tiene sus votantes, tiene su equipo, tiene su gente que me imagino que les interese y les convendrá seguir manteniendo la credibilidad pero prácticamente este país ya no piensa en Pedro Sánchez ni piensa que tiene la credibilidad suficiente. Yo creo que estamos perdiendo un tiempo precioso justamente en resolver los verdaderos problemas de este país a costa de todo este circo que nos han montado. Y sobre todo solo una esa puntualización, ese circo, yo creo que es la palabra correcta en esta definición porque luego después de los temas importantes hay gente que hablar del CNI mucha gente ni sabe ni llega a entender esa política internacional de la que se hablaba entonces al final la gente espera soluciones a su vida y reconozco hace unos días personas que llevan un año para recibir la pensión. Estamos hablando de situaciones, cambios, esa unidad de gestión que debe tener un gobierno español y no la tiene porque estábamos en este debate. Estábamos en ese debate ayer justamente en la comparecencia que hubo por parte del gobierno en la sesión de control prácticamente todo estaba orientado hacia eso y los temas importantes. A mí me gustaría si me lo permiten desdeñar este tema como un círculo o como un circo que se utiliza para tapar los verdaderos problemas de los ciudadanos porque en realidad esto incide directamente en los problemas de los ciudadanos es decir la política exterior que es la política de relaciones entre países en las que el CNI evidentemente tiene un papel fundamental eso incide directamente luego en la vida de los ciudadanos es decir las relaciones que podamos tener por ejemplo con Argelia que es un suministrador de gas que incide directamente en el precio de la luz en fin no voy a estar ahora haciendo una exposición de todo lo que puede influir pero que la gente debe saber que estas cosas tienen importancia que aunque aparentemente no la tengan tiene una incidencia directa luego en la capacidad del gobierno de España de poner en marcha determinadas medidas porque depende del exterior estamos en un mundo globalizado y la política exterior es más importante que nunca por lo tanto este tipo de torpezas a mi me parece que no debemos dejarlas pasar que al revés de todas maneras es creíble nos creemos que el Centro Nacional de Inteligencia no avisó a Pedro Sánchez o a los miembros del gobierno de que sus dispositivos estaban infectados que eso nos hemos enterado ahora eso es un poco difícil de tragar no pero también hay que preguntarse lo siguiente ¿ha tenido el CNI acceso a los dispositivos de Pedro Sánchez o Pedro Sánchez no se fiaba del CNI y nunca ha tenido acceso y por lo tanto no ha tenido la información estoy empezando a recordar ahora ¿ustedes se acuerdan de aquel empeño del líder de Podemos Pablo Iglesias por entrar en el CNI etcétera etcétera eso no era gratuito la política la política de seguridad la dicta si todos quieren será porque es importante es lo que quiero decir por algo será pero es que la política de seguridad lo que hace el CNI prácticamente se lo dicta prácticamente el propio gobierno el propio presidente luego el presidente y además el CNI despacha con el presidente prácticamente con la habitualidad que tiene que hacerse hemos visto por ejemplo que lo de Cataluña era con autorización judicial etcétera etcétera como no vamos a espiar a alguien que ha decidido hacerse una declarar una república independiente de su región acuérdense que nos estamos enterando supuestamente porque habían manifestado que iban a volver a hacerlo luego por lo menos estar un poquito sobre aviso vale entonces el debate no era si hay que espiar o no a los independentistas catalanes pero además hay que entender que no es espiar a todo el independentismo no es espiar a aquellos delincuentes que bueno que han sido que han sido ay perdón que ahora me sale el término indultados que han dado un golpe de estado en este país pero bueno que son delincuentes han sido indultados exacto han sido indultados y que han manifestado que quieren volver a delinquir y quieren volver a poner en marcha otra vez ese proceso entonces no sé dónde está el escándalo sinceramente yo me sigo manteniendo yo me sigo manteniendo en el que vamos a esperar unos meses porque aquí esto que entiendo que es importante que además y las relaciones internacionales claro que afectan a nivel ciudadano pero que realmente tú dices vale están sucediendo estos datos pero vamos a intentar resolver los otros y el debate se está viendo aquí porque quizás a lo mejor hay algo que ocultar entonces eso seguramente en unos meses quizás tenemos más variables en esta tertulia yo solo les digo que aquí en este programa en este programa damos muchas veces con el ojo con la vara en el ojo y no somos conscientes hasta que pasa un tiempito y decimos ¡Eureka! así que hablando bueno hablando y reflexionando sobre esto volvemos y cerramos este tema a la vuelta porque nos hemos comido ya este bloque y me tengo que ir a Publi vale venga pues el bloque de publicidad enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión ¡Gracias!